Gran Francesco, gracias Francesco. ¿La podríamos leer, les parece? ¿Sí? ¿La podríamos leer? ¿La podríamos leer? ¿La podríamos leer? ¿La podríamos leer? ¿La podría provocar una fuerte reacción de parte de las personas en una Europa en la cual el paisaje de formación socialdemocrático se opone a este proceso? ¿La podríamos leer la posición de posición por parte del Estado Europeo que pueden contrastar y pueden también derrumbar... ...comillas, finanza imperialista? Financia imperialista. Segunda parte. ¿Qué rol puede tener el movimiento humano... Hay unos puntitos. Reconstruir el tejido social... ...revalorización... ...emitir una señal clara... ...emitir un poco más oz? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Cierre paréntesis, microcrédito, red de reciprocidad, bancas sin intereses, welfare entre vecinos. Cierre paréntesis. Efecto demostrativo a raíz de la... ...a todos, cierre comillas. Foro abierto de ciudad. Foro humanista europeo abierto. Foro humanista europeo abierto de ciudad. Foro humanista europea abierto de ciudad. Foro humanista europea abierto de kidos matricose a fuerte starl grey android en inglés. Foro humanista europea abierto de ciudad. Foro humanista europeo abierto de page 12 a支持 2028 No en sintonía, por eso no esté. Foro humanistas cristianos pasanales. Fora humanistaniejsjar. Nos convocamos a estudiar la situación del movimiento. ¿Cómo sigue? ¿Qué es eso? ¿Estamos diciendo? ¿Cómo? A ver, ilumínenos, ilumínenos. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, recién, ¿no?, intercambiando con algunos amigos, la gran mayoría que no conocía o que no veía hace añares, y realmente tuve un sentimiento de enamorarme de vuelta, de todos, digamos, como que me decía a mí mismo, pero qué lindos que son todos, ¿no? Y también cuando leían, ¿no?, cuando contabas, Pepe, lo de Casa Georgi, que ellos hablaban de una nueva etapa que estaban haciendo, ¿no? No sé organizativamente cómo va a ser esa etapa, si esto va a ser importante en ese sentido, pero me parece que para todos nosotros, aquí, no a la altura del pecho, es como que ha nacido ya una nueva etapa con este encuentro. Al menos yo lo siento así. Y me parece que esa inspiración que estamos empezando a sentir, ¿no?, este temblequeo, de empezar a sentir que estamos como elevándonos de lo cotidiano, me parece que estaría muy bueno que lo aprovecháramos para sentar un poquito las líneas de trabajo, no sé si por organismos, por barrios, por frentes de acción, no sé, cada cual que vea cómo, pero yo en todo caso siento que estamos en un estado lindo para intentar reunirnos, complotar, lanzar imágenes y ver, incluso, no sé, fijar calendarios, lo que sea. Pero me parece que estamos en las condiciones idóneas para eso, ¿no? Bueno, más o menos en la misma línea de Mariano, yo he venido desde Inglaterra, miles de kilómetros, y en una necesidad, con una necesidad profunda de enchufarme de nuevo con lo nuestro, con esto que hemos experimentado en estos dos días. Y yo sentí ayer, durante la ceremonia, en ese momento, que lo que necesitaba está aquí, con esa gente, y que hay un renacimiento, yo siento como algo que está renovándose, no sé si me explico bien. Pero, así que, estoy muy agradecido por Pepe, por haberme mandado un mensaje hace unos meses. Lo que me queda, antes de salir, antes de volver a Europa, lo que me gustaría es tener una imagen de cómo seguir, una propuesta, una imagen que me dé la fuerza, la energía de seguir trabajando, seguir poniendo toda mi energía que puedo en esa dirección de lo nuestro. No, no sé, no digo que necesitamos una segunda marcha mundial, pero no sería tan mala. Pero, puede ser como una fecha para una próxima reunión, o una lista de intercambio entre nosotros o los que tengan interés en seguir intercambiando. Lo que yo quiero hacer, cuando vuelvo a Europa, es trabajar con gente nueva. Y yo quiero, y no sé muy bien cómo hacer esto, pero en ese momento histórico, en esta forma horizontal que tenemos. Pero, intuyo que hay otra gente aquí, también con ese interés. Así que, me gustaría estar en contacto con ustedes, amemos una lista o algo así para comenzar un proceso de intercambio. Con algo simple así, yo vuelvo a Europa contentísimo. Así que, gracias. Fernando. Hola, sí, bueno, un poco lo que me ha surgido a mí es, también tiene con el tema de esta reunión informal que hemos tenido, pero una propuesta, no sé si es el lugar a donde hacerla, pero bueno, ustedes sabrán. El tema es, si podemos declarar la primera semana de mayo, la semana del humanismo universalista, y que en esa semana, en todos los parques del mundo, converjan todos los organismos del movimiento humanista, los mensajeros y todas las agrupaciones que están trabajando con ellos. Entonces, hacer una gran juntada en esa semana, en todos los parques del mundo, no acá, en todos los parques del mundo. Yo creo que eso puede llegar a dar una gran sintonía entre todos los humanistas que estamos haciendo cosas y contagiar a la gente que está al lado nuestro. Y hacer algo parecido el 2 de octubre, que no sea una semana, pero sí también que sea una acción conjunto del movimiento humanista. O sea, todos los organismos, digamos, dos hitos en el año en donde nos vemos, nos abrazamos y contagiamos a la gente que llevamos. Me parece como una propuesta que no sé cómo se puede viabilizar, ya que esta es una reunión informal. Gracias. Hola. ¿Se escucha? Bueno, evidentemente que las imágenes están coincidiendo. A ver si puedo aportar algo más a lo que hablás. Si creemos que estamos en las puertas de la complementación de esta nueva etapa que nos animamos con cierto error a lanzar, pero primero tenemos que complementarnos los organismos, que creo que eso también me parece una cosa muy importante. Como que los organismos estaban cada uno por su lado, deberíamos tratar de complementarnos en la acción. Una imagen, me parece, me parece el movimiento humanista en acción complementaria o en complementación. Es la imagen que me sale. De manera tal de poder plasmar esa complementación en el medio donde queremos influir. Porque si salimos solos, PH por un lado, la comunidad por otro, como estábamos, si es que estábamos, yo creo que una vez definida esto, qué continuidad le damos al movimiento, el movimiento en acción complementaria sería una imagen, en principio, de todos los organismos usando la tecnología de la información para saber qué se está haciendo en un punto y en otro, en otro y en otro. Reconstruir el tejido de la información de todos los organismos del movimiento para poder complementar las acciones y así sí salir al mundo en un bloque de complementaridad en el sentido de lograr esa inserción en el medio y transformación. Bueno, yo quería decir respecto de lo que dijo Fernando, que ya está el día del testimonio, el 4 de mayo, no tenemos que inventar mucho. El día del testimonio es para todos, para todos los siloístas, digo. Que esté en un organismo o no, sea mensajero, sea del movimiento, y además concentrado en un día. Y en cuanto a la, una cosa, lo que decía Carlos, una cosa es la complementación entre organismos, y otra cosa es que nos pongamos a hacer todos lo mismo, porque eso me parece que va contra la corriente de la diversidad y de la horizontalidad. Nada más. ¿Aló, aló? Bueno, un poco recogiendo lo que, concordando, resonando con lo que se ha mencionado aquí dentro de las propuestas, yo lo sintetizo en cinco puntos, como propuestas más prácticas y concretas como para salir ahora. Ya que prácticamente es como la formación de pequeños grupitos encargados en cinco temas. Queda como una propuesta. Que un grupito se encargue dentro de fortalecer la comunicación entre parques, y también dentro de los proyectos de parques, tomando lo que mencionaba aquí mi amigo. Y eso como entre parques, ¿cierto? Como se mencionaba que ya son 50 parques, y muchos consideramos que habían como 20, 30. Otro es una idea que surge del grupo que lo comentó la Dani Hirsch, de potenciar redes de difusión, tanto internas como externas, hacia el medio. Estamos hablando de difusión, no estamos hablando de dar directrices, ¿cierto? Sino que simplemente difundir las cosas que se están haciendo. Y así subsanamos un poco quizás la presión que mencionaba la persona que estaba antes que yo. Lo otro, también en torno al tema, otro equipo que se encargue de armar algún calendario. A mí me parece bien esta idea de ir dando algunas fechas interesantes, y que este equipo pueda desarrollar algunas propuestas un poco más concretas, porque siempre en el intercambio entre pequeños grupos van saliendo cosas más interesantes porque los registros se van acoplando, y al registrarse los registros vamos afinándonos más. Porque es más cercano, es más humana esa conversación. De rescatar desde las estacionales, la semana humanista, o el día de la no violencia, el 2 de octubre, cosas así, etc. Que pueda proponer una especie de calendario, ¿cierto? Donde vayan marcando ciertos hitos. Que cada cual los va a tomar, independiente de que los impongamos como decreto, igual cada cual los va a tomar como quiera. También, lo otro es, a mí me interesaría que también se pudiese armar algún equipito encargado de lo que es fortalecer y difundir estos trabajos que se han estado haciendo respecto a los futuribles de la situación actual del mundo. O sea, las proyecciones de lo que pueda suceder en el mundo. Me llegó un material que hablaba, que era el material anterior que desarrollaron en esta reunión. Lo compartí entre unos amigos que no son humanistas, y me dijeron, ¿y por qué, Cresta, no me pasaste eso hace unos meses atrás? Porque era un material muy interesante, o sea, tenía una visión, gente que no contactaba mucho con el humanismo, pero que estaba metido en la acción social. Y sirve como difusión también de nuestra mirada, porque tiene también una cosa un poquito más académica, por así decirse, y un poco un estudio, y tiene un método, y engancha. Porque es una cosa práctica, concreta, y es una visión que tiene una mística también. Bueno, y lo otro es, que se habló en algún momento, que es el hecho de, de pronto, si es que alguien se quisiese encargar de lo que es liberar nuestros materiales de trabajo interno, ya no necesariamente haciéndonos cargo de ellos, no necesariamente teniendo que existir que alguien, ¿cierto?, pueda proponer. Casi como se están liberando muchas cosas en este mundo, porque creo que eso va muy a favor de la corriente de los tiempos actuales. La gente desarrolla un trabajo, y ese trabajo va y se difunde, y no se necesita mayor crédito. Creo, yo encantado que se humanice el mundo, y que el movimiento humanista pueda, ¿cierto?, ser un gran baluarte dentro de este proceso, pero más me interesa la humanización del planeta independiente, que esté el humanismo como un baluarte o no. Entonces, yo sé que, por ejemplo, lo que pasó en España, mucho hay de lo nuestro ahí, y quizás sin mucho ruido, sin mucha batahola. En las experiencias que hemos tenido en Chile con algunos amigos también, y eso se ve, y se ve en la cotidianidad y en el trato con la gente, como es que nuestras cosas van permeando, pero no llevan nuestro apellido. Y eso me parece interesantísimo, en la medida que podamos ir liberando esos materiales, porque eso también va a favor de la corriente. Si nosotros, creo, que si se plantea en esa línea, es mucho más probable que la gente se empiece a acercar sola, dado que se ve que no hay un intento de manipulación. Porque yo les aseguro, anteriormente como que me generaba un poco resquemor cuando se hablaba un poco de que no, que tenemos que acercarnos a los jóvenes y todo el tema, y hay muchos jóvenes dentro del movimiento, y hay muchos jóvenes un poquito descolgados del movimiento, con los cuales trabajo muy cercanamente, y que cualquier cosa que suene a cosas de siloísmo, humanismo, genera ya cierto resquemor. Pero estoy seguro de que son los sujetos que más van leyendo sus materiales, que los van revisando y que los van realizando en la cotidianidad. Entonces hay como una especie de resistencia al tema de las imágenes, al tema de ciertas figuras, ciertas esfinges, o ciertos diagramas, incluso colores, que generan ruido, pero no el mensaje. Es como una cosa generacional. Entonces serían estas cinco cosas. Fortalecimiento de la comunicación entre parques, potenciar las redes de difusión tanto internas como externas, generar un calendario, fortalecer y difundir el tema de los futuribles, frente a la situación actual del mundo, y el tema de cómo liberar nuestros materiales de trabajo interno. Que tampoco se va a llegar y, oye, hagan disciplina o hagan algo. No, también tienen que ser materiales, creo que especiales para... Bueno, ahí se ve, el grupo lo verá. Eso. Hola. Bueno, ante todo, comentar algo que se estaba comentando, que me escuché muchos comentarios, y qué interesante experiencia de inteligencia conjunta que ha sido esto, ¿no? Y que marca un horizonte, ¿no? De cómo seguir más allá de las cosas organizativas, pero como línea de trabajo la inteligencia conjunta, ¿no? Yo estoy un poco cansado, estoy muy contento, pero estoy un poco cansado, registro que no... No sé si estoy en situación de tomar decisiones ahora ciertas. Lo digo porque supongo que alguno más sentirá igual que yo. Yo tengo más bien ganas de celebrar, de celebrar esa pequeña correntada psicosocial que he sentido, y he compartido, y he ayudado a construir, por supuesto. Creo que ha sido épico, como decíamos en nuestro grupo, nos encanta la palabra. Y, o sea, más allá de que ahora podamos seguir intercambiando, me gustó mucho de lo que dijo Carlos y su grupo, el tema de que a veces hay que tomarse un espacio y quedar en ese espacio abierto de la energía, sin pretender forzar el momento, forzar el tiempo, acelerar las cosas, y todavía tenemos un día de encuentro. Claro que mañana muchos vamos a participar también de la actividad central, digamos, organizada por amigos mensajeros, los que querramos. Yo voy a participar de la ceremonia a la hora, no me acuerdo, a la hora señalada. Ahí la comento después, Pepe. Pero creo que todavía tenemos, o sea, tenemos todavía tiempo y tenemos todavía varias inquietudes. Comentaba también mucha gente que tiene ganas de conversar también con gente puntualmente de cosas para implementar, o sea, acordar un par de cosas, no digo por organismo, porque es una forma así como muy taxativa, por grupeta de interés, gente de los mismos lugares, porque nosotros estábamos hablando ya con Fernando, ya nos pusimos de acuerdo en un par de cosas, en fin, yo creo que necesitaríamos, no sé cómo definirlo, pero en mi caso a mí lo que me gustaría es dentro de un ratito parar, tener un espacio para juntarme entre hoy, mañana, mañana, así como puntualmente, y quedar, obviamente, quedar en el horizonte. Eso también nos da un tiempo para ir conversando, ir pensando, digamos, cuál sería, digamos, la continuidad de esto, ¿no es cierto? Esto, chica, grande, pero desde una actitud reflexiva, y dejarnos para mañana eso, en un momento que a su vez sirva, en algún momento del día de cierre de este encuentro, teniendo en cuenta que va a haber gente que va a tener que viajar temprano y todo eso. No sé cómo organizarlo, pero esa es más o menos la imagen que tengo y el registro que tengo de ahora no poder avanzar ni con eficacia, ni con inspiración, y las ganas de celebrar más el momento y el avance hecho hasta ahora. Pepe. ¿Pero funciona? No. ¿Sí? Bueno, iba a decir algo muy parecido a Javier. Yo creo que hemos tenido un momento muy alto, y a veces, en un momento tan alto, uno dice, ya está, estamos listos. Es como una tentación, pero al mismo tiempo creo que muchos sentimos, y ya lo han mencionado, la necesidad de conversar, de conversar por distintos ámbitos, con distintas personas, planificar temas, cosas, se han mencionado mucho. Entonces, quizás eso es algo que podríamos hacer de ahora en más, esta mañana es actividad de la mañana y el testimonio, pero a su vez me parece súper importante que después tengamos un cierre nuestro, que es decir que no se diluye y se apague esto, sino que en algún momento, mañana en la tarde, tal vez tú, Pepe, puedes ver, hagamos un, lo cerremos, lo completemos esto. Sí, 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 sí. Bien, d'abord, yo quiero agradecer a los que tomé la iniciativa y también a todos los que me acompañan desde desde muy tiempo en el camino de silo. Lo que escuché es que quiero agradecer por todo, pero me voy a acercar para poder escuchar mejor. Bueno, quiero agradecer a las personas que han animado a que se produzca este encuentro, y también a todas las personas que lo han acompañado en el Proyecto Siloísta desde hace tanto tiempo. Me sentí mucho aquí, en Chile y en Argentina, el tema de ser un enfermo de nuestro maestro a todos. Bueno, es algo que he sentido mucho, tanto desde que he llegado a Chile como aquí mismo en el parque, de sentirme huérfano de que falta el maestro, ¿no? Este sentimiento no es tan fuerte en Europa. No, que ese sentimiento en Europa no es tan fuerte como aquí. Y que yo creo que hay que terminar de ser un enfermo, y hay que comenzar a ser hermanos y hermanas que avanzan en el futuro. Y que es el momento de dejar de sentirse huérfano, y de avanzar como hermanos y hermanas hacia el futuro. Gracias. 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 Voy a tratar de recoger las propuestas. Quiero... Bueno, digo, no sé. Juan José, yo quiero a ver si podemos... No, no. Quiero hacer una propuesta de cierre. Gracias. Gracias. No, hacer una pequeña precisión de la propuesta de una lista entre nosotros. O no sé qué alcance puede tener, pero... Hola, hola. Ah, sí. Perdón. Este... Que... Digo, precisar, se me ocurre mejor, que sea de información, en primera instancia, de lo que estamos haciendo. Me refiero a eso porque... Este... Yo me quedo con la sensación de que no me enteré de todo lo que estamos haciendo. Y... Y hablé con 15 personas. Y... Somos muchos más. Y entonces, este... En primera instancia, creo que vine también por ver qué estamos haciendo. Y... Convocado por el qué hacer en el mundo. Pero sabiendo que hay mucha gente que está haciendo cosas. Entonces, en primer lugar, que esa lista sea de información de lo que estamos haciendo. Y que los intercambios podrían ir... Como hicimos acá, hay un plenario y nos hablamos acerca de lo general. Y después, lo hacemos como en pequeños grupos los intercambios. Para que... Digamos, la información en esa lista no se sature de intervenciones de intercambio entre... Parciales, digamos, del conjunto. ¿No? Entonces, concretando. Eh... Apoyo a la propuesta de... De nuestro amigo de Inglaterra. Y le agregaría una precisión que en vez de llamarle de intercambio. Sea en primera instancia de información sobre cómo estamos saliendo al mundo. La gente que esté haciendo. Y creo que eso va a modificar, enriquecer. Bueno, ya las consecuencias de eso sobradamente las sabemos. Y que los intercambios los hagamos entre la gente que estamos interesadas en alguna de las actividades parciales o en fin. Pero que fuera otra lista la de intercambio. Y la primera sea la de información. Eso. Gracias, Juan. Yo voy a tratar de hacer una propuesta más bien de forma de trabajo. A ver si pudiéramos, en base a esa forma de trabajo, darle el espacio, la continuidad para que las distintas propuestas se puedan trabajar. Y recojo un poquito lo que decía Javier, lo que decía Tomás. que nos diéramos tiempo libre, que permitiera conversar esas propuestas. Yo creo que estamos en un momento de iniciativas. Por lo tanto, no es que tengamos que acordar todas cosas. A lo mejor algunas cosas conjuntas. Pero si un grupo quiere armar una lista para información o para intercambio, para lo que quiera. que la arme. Y diga, nosotros vamos a hacer tal cosa. Si alguien quiere hacer, pero lo tomará como propuesta individual o como propuesta conjunta. Entonces, démonos el espacio de aquí a mañana. Veamos después los horarios. De aquí a mañana, para que podamos conversar todas estas cosas. Y ver si alguna idea que es personal, convoca a otro y voy complotando. Mañana tenemos acá en el parque, celebración del parque del día del testimonio. Entonces, hay una actividad planificada a partir de las 12, que considera la charla de la arenga de la curación del sufrimiento, escucharla en conjunto, ceremonia, quema de pedidos. Y posteriormente, en la tarde, alguna actividad de video, creo, Carlos, en la tarde, ¿no? En el centro de trabajo. Bueno. Propongo que nosotros cerremos nuestro encuentro mañana de 4 a 5, en el cual podamos volcar todas las propuestas que haya y acordar si es que hay cosas conjuntas que tuviéramos que acordar. A lo mejor hacer alguna ceremonia, sabiendo que probablemente podemos no estar todos. Pero es difícil. Igual, como no empezamos todos, tampoco vamos a terminar todos. Es decir, en estos números, con la distancia geográfica, todos, es difícil que coincidamos todos. Pero a lo mejor es un horario que acomoda, no porque, digo yo, dejar el espacio para la celebración del parque. Hay esta dificultad, Mariano. Si encontramos cómo hacerlo más temprano, lo hacemos más temprano. Pero mínimamente, me parece que lo central de la celebración está entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Entonces, dejar el espacio, si hay gente que quiere participar en eso, que pueda hacerlo. Pero después, supongo yo, todavía tenemos esa mala costumbre de comer y comer alguna cosita. Entonces, tenemos la hora de almuerzo. Entonces, a lo mejor podríamos adelantarlo a las 3 o 3 y media. Un poquito. ¿Qué dicen? Yo creo que previo a las 12, lo que pasa es... Yo me gustaría dejar los tiempos, Fernando, que se converse tranquilo. Pepe. Hemos trabajado con tiempo suelto, libre, sin presión. No apretaría los calendarios, fíjate. Creo que hasta aquí ha funcionado bien. Pepe. Pepe. ¿Quién dice? ¿Quién dice, Pepe? Pepe. Acá atrás. Daniela. Acá atrás, Pepe. 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 Bueno, anoche habíamos conversado de cerrar esta noche. Eh... No, 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 no fue acordado eso, Esther. No. Ah, bueno. Más bien no nos pareció a la mayoría. Hay algo. ¿Ah? O lo soñé a lo mejor. No, no lo soñaste, Esther. Bueno. Te fuiste antes del término de la conversa. Ah, bueno. Entonces, lo otro es que mañana se va alguna gente. No he dicho nada, entonces. Daniela. Yo no sé. O sea, en caso de que hay varios temas y... Que como... Ah. ¿Se aprendió? Sí. Que como hay varios temas y gente, o sea, como que algunos quieren conversitas con alguien, con un amigo y otros quieren intercambiar en conjunto, quizás podríamos usar el mismo sistema de las hojitas con temas. Y yo digo, ay, a mí me gustaría hablar de mi organismo, por ejemplo. Y pongo ahí. Y que se anoten abajo los que quieran. Y a las tres y media nos juntamos para intercambiarse rarito. Tres y media. 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 Podemos intercambiar personalmente, pero también hay muchas propuestas que pueden ser iniciativas asumidas por grupos. Entonces la Daniela propone que el que tenga alguna iniciativa anota, pegue un papelito en la pared, ¿no es cierto? Y o pondrá un lugar donde poder juntarse alguna hora y de ahí en más se va anotando gente. O pone el tema y se anota gente y entre la gente acuerda dónde y a qué hora se junta, en fin. Dejamos entonces libre en la idea de que si se quiere participar en la celebración del Día del Testimonio organizada por el parque, se pueda participar al menos de 12 a 2. Bueno, y si alguien quiere participar en la tarde tiene también toda la libertad. Pero dentro de nuestra planificación nos volveríamos a juntar a las 3 y media para cerrar en conjunto este gran encuentro que hemos tenido. Acá en el centro de estudio, claro. Nada, dejar como a alguien, puedo ser yo, para que la gente que quiera anotar algo que se refiere a mí, lo anotamos en la hoja y que ya hay alguien como claro, como con esa pega, de conseguir la hojita o una cosa así. Pero para hacerlo ahora, ah bueno, ah ya, pensé que era como para mañana o una cosa así. Bueno, y dentro de estas actividades posibles, dentro de estas actividades posibles tendríamos también ese encuentro que habíamos invitado los amigos del PH argentino a las 10 y media que en el microcine. Pero pueden haber muchas actividades simultáneas, aprovechando los tiempos, bien. ¿Les parece? Levantamos. Hola, hola amigos. Perdón, antes que se retiren, solamente una cosita. Recordar que en la oficina recepcionamos la síntesis del momento anterior. ¿Algunos grupos las han entregado?